No despiertes aún, voy a entrar en tu sueño, quiero ver a tu mundo por dentro Qué misterios hay en tus raíces, qué misterios en tu alma, en tu mundo que tan solo tú conoces Qué misterios hay en tus raíces, qué misterios en tu alma, en tu mundo quiero estar No despiertes aún, mi vida ya comienza, mi alma borró sus tristezas Que bebiendo el sueño de tus ojos, se iluminan los enterros que transitan nuestro amor ilusionado Que bebiendo el sueño de tus ojos, se iluminan los enterros que el amor vuelve a soñar Ay amor, no quiero estar solo, ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí Y cuando lo despiertes de este sueño, será para siempre eterno amor y pura realidad Y el de ese sueño, ya renació la calma, y el ayer se ha quedado sin alma No reniego nada del pasado, ya quedado sepultado allá un costado del camino para siempre No reniego nada del pasado, solo vivo este presente, que es la única verdad No desperdés aún, no logremos el sueño, que la aurora ilumine el silencio El capucho nuevo de este amor, motivación de mi existir, quisiera a tu lado morir Ay amor, no quiero estar solo, ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí aquí Y cuando lo despiertes de este sueño, será para siempre eterno amor y pura realidad